¿Por qué será que cuando entrego el corazón? No sé por qué será que a mí me pagan tan mal ¿Por qué será que cuando tengo una ilusión todo es desilusión? No sé por qué será Estoy bebido, adolorido y despechado Ando todo tomado, pues ya no vuelvo a amar No volveré a serle fiel a una persona Si cuando uno más adora no te quieren de verdad ¿Por qué será, por qué será, por qué será Que cuando amo a mí me pagan tan mal? ¿Por qué será, por qué será, por qué será En el amor no me volveré a confiar ¿Por qué será que cuando entrego el corazón? No sé por qué será que a mí me pagan tan mal ¿Por qué será que cuando tengo una ilusión todo es desilusión? No sé por qué será Estoy bebido, adolorido y despechado Ando todo tomado, pues ya no vuelvo a amar No volveré a confiar No volveré a serle fiel a una persona Si cuando uno más adora no te quieren de verdad ¿Por qué será, por qué será, por qué será Que cuando amo a mí me pagan tan mal ¿Por qué será, por qué será, por qué será? En el amor no me volveré a confiar No volveré a confiar No volveré a confiar ¡Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será! Gracias.